Ricky quiere ser rescatista. Y para cumplir su sueño, cuenta con la ayuda de sus amigos motociclistas. ¡Tengo a los mejores amigos del mundo! Ellos se divierten y están siempre listos para nuevas aventuras. Ricky Zoom, nuevo episodio, lunes a viernes, a la una de la tarde, en Discovery Kids. ¡Acesse Discovery Kids! ¡Se usted tiene un problema! ¡Velocidad! ¡Para! ¡Só Ricky puede ayudarte! ¡Gancha fixante! ¡Va! ¡Rick Zoom! ¡Descove Kids!